Pégate y gana con el Pachá, de aquí para allá con el Pachá, placer benzo de compartir para toda la audiencia que nos ve cada sábado, 12 del mediodía, 4 de la tarde, color misión, todos los Estados Unidos, televisión dominicana más cerca de ti. Hablar de este joven es hablar de una promesa y un presente dentro de la política dominicana, me da mucho gusto porque está vertiginosamente escalando en la simpatía de hombres y mujeres del nuevo electorado de la República Dominicana, Ramfis, Domínguez Trujillo, qué placer poder compartir contigo y reencontrarnos con este cariño, este afecto que te caracteriza en cada ocasión que estamos juntos. Eso es así, Pachá, un inmenso placer, de verdad que sí, aquí compartiendo con toda tu gente, que tú estás sonando por todos lados siempre. El que está sonando a usted, porque realmente la efervescencia de la simpatía ha despertado un interés sorprendente. Yo decía en días pasados en mi show que la gente no quiere políticos, que quiere ciudadanos, que el mundo ha cambiado. Recientemente un joven de 35 años al nuevo presidente de El Salvador, mira lo que ha pasado en Brasil, y está pasando una vaina contigo, Ramfis. La gente está loca contigo. Oye, es increíble, Pachá, que donde quiera que nosotros llegamos la gente aclama Ramfis, Ramfis, Ramfis. Me llena realmente de mucho placer, de mucha satisfacción, pero a la vez lo recibo con mucha humildad, porque yo sé que eso representa el dolor del pueblo. Yo sé que el dolor del pueblo se manifiesta en cada uno de esos aplausos, de esas peticiones de ir, quieren ver a Ramfis, quieren ver a Ramfis. Entonces yo sé que hay mucho trabajo por hacer y estamos en eso. Tú eres fruto de la diáspora, al igual que yo, que recibió en Estados Unidos y que me formé en Miami y mucho más. Recientemente el presidente de la República, el licenciado Domingo Miras Sánchez, emitió un comentario y vi que saliste en defensa. Fueron muchas las personas afectadas, otros no. Los deportados, real y efectivamente, Ramfis y Domingo Trujillo. Gran parte de la delincuencia a lo que se refirió el presidente de la República, ¿es cierto? No, mira, no creo, para nada. O sea, lo que nosotros recibimos al año son 2.000 deportados. Eso no puede incidir en la magnitud que está hablando aquí el presidente cuando la delincuencia está en cada esquina del país. Tiene el país arropado completamente. Y aparte de eso, de la diáspora, hay muchas personas que son deportados por asuntos migratorios, no necesariamente por asuntos criminales ni nada de eso, pero no. Yo le atribuyo aquí una falta de voluntad, una seriedad y también, asimismo, una falta de formación, de capacitación y dignificación de la fuerza castrense y la fuerza policíaca. Porque aquí un policía no es verdad que puede hacer su trabajo ganando un salario cebolla. Hay que dignificar ese trabajo con salarios que se ajusten a las necesidades actuales, al costo de vida en la República Dominicana. Cuando nosotros hagamos eso, le paguemos a un policía 50.000 pesos, que es lo justo cuando la canasta básica es de 32.000 pesos. Entonces, con capacitación y demás, podemos resolver el problema de la delincuencia y en un 2x3 se resuelve con voluntad. Aquí hay un narcotráfico que está acabando con el país. Bueno, dijo recientemente el director de la Policía Nacional que el narcotráfico le tomó el pulso a la policía. Es que yo le voy a decir una cosa. Aquí la inteligencia sobre el tema del narcotráfico se le envía directamente al gobierno de allá de Estados Unidos porque tengo las informaciones y no hacen nada. Aquí se sabe quiénes son los narcotraficantes más grandes, a dónde están los puntos de droga y nada se hace. ¿Por qué? Porque hay complicidad. Y ahí es donde está la real y verdadera delincuencia que nos ha convertido en un narco Estado. Aprovechando el tiempo en este conversatorio para Pégate y Gana con el Pachá de aquí para allá con el Pachá en todos los Estados Unidos, Ramfi Domínguez Trujillo. Tanto se dice una mentira que se convierte en verdad. Nosotros que tenemos la oportunidad de estar diario cuatro horas en las radios, en la mega, compartir con la gente en las calles, recibir el teléfono, Instagram, Twitter. Se vendió una mentira de que la Junta te rechazaba para que participara en los comicios del 2020. Mira, aquí en la política dominicana y de todos los países impera el fake news, las noticias falsas. Y al ver el crecimiento vertiginoso y arrancamos con buen pie este año haciendo un trabajo formidable, recorriendo los 158 municipios y al ver ese fortalecimiento, pues entonces empezaron a tratar de desarticular el proyecto y salieron esas noticias. Yo confío en la Junta Central Electoral, siempre lo he dicho y en su seriedad. Inmediatamente que se produjeron esas noticias, ellos salieron a las dos horas a desmentirlas. Porque eso fue falso. Eso fue falso. La Junta Central Electoral emitió un tuit que salió en el Diario Libre donde dice que ellos no habían emitido ningún tipo de carta. Una campaña sucia. Una campaña sucia. Una campaña sucia. No, que yo me he truido para desacreditar y sacarte del ruedo político. Totalmente. Ahora sí le quiero dejar algo inequívocamente claro. Yo soy el único candidato presidencial al que no se le puede aplicar el artículo 20. ¿Por qué? Porque yo nací en unas condiciones de exilio que es igual a refugiado. Es decir, que yo nací en los Estados Unidos siendo dominicano, producto de ese exilio. Es igual a un diplomático que donde quiera que nace, el hijo de un diplomático es de su país de origen. Entonces a mí no me lo pueden aplicar. ¿Por qué? Porque a mí me arrelataron mis derechos. Yo viví en los Estados Unidos porque a mí no me dejaban entrar aquí en la República Dominicana, ni a mi mamá. Entonces producto de eso, yo soy dominicano de pura cepa y ese artículo no procede. Porque un derecho produce otro derecho. No le pueden arrebatar un derecho a una persona y después exigirle que cumpla dentro del marco de ese exilio. Qué importante y más claro ni el agua, Ramfi y Domínguez Trujillo, este tipo de aclaración. Siempre se producen dudas. Por ejemplo, Ramfi vive en Estados Unidos, no tiene domicilio en el país, tiene que vivir 10 años aquí. Tú he enseñado pasaporte en mi programa, tú he aclarado tantas cosas. Porque la gente tiende a crear estos falsos rumores y estas alegaciones. Y entonces para colmo estamos aquí en mi casa, en la República Dominicana. Estamos en tu casa porque tú vives en la República Dominicana y tienes el sentir de la gente, del pueblo. Te da tu Cristo Rey, tu guandule, tu huevo chupita. Y dice que las mujeres te agarran los pompis, te abrazas. Y esta chulería de la mujer es contigo, Ramfi. No, yo no sé, dime tú. Porfirio Rubio, se te queda chiquito, Ramfi. Ay, no, yo no. Entonces estamos en la política, pachada. Eso es de vivir viejos tiempos. Ya uno está enfocado en el país y en el proyecto ese. Pero sí, el otro día estábamos en Villa Mella. Le digo yo, vamos a comernos chicharrones. Me dicen la gente, ¿cómo chicharrones? Yo, señores. Y llegamos a un sitio allá en Villa Mella. Yo comímos chicharrones, una yoquita, un platanito. Yo estaba vuelto loco y la gente decía, es verdad, pero es verdad, cacu. Ramfi, me dice, háblame de tu familia, las niñas, cómo di en tu vida. Me dice que estás soltero. Estoy soltero aquí. Yo estoy casado con mi país. Ah, ok. Yo estoy enfocado en mi país por el momento. Ah, ok. Y realmente, ese es el trabajo. Oye, si yo me fuera a buscar una noviecita, ahora me votan. No hay tiempo para ir. No hay tiempo, no hay tiempo. O que te acompañe diariamente a los recorridos. Sí, sí, y mire, y aquí tengo yo como siempre mis hijas, que esas son mis tres muñequitas. Wow. Que pese a que no están aquí conmigo porque están estudiando en las universidades allá en Estados Unidos, siempre andan conmigo. ¿Qué oscilan los niños? 19, 17 y 15. Wow. Son tres estrellas, pero siempre están conmigo. Y yo, lo primero que hago en la mañana es hablar con ellas, asegurarse de que están bien, que están cambiadas, que están estudiando, que están cumpliendo, haciendo su tarea. Y la última llamada del día también. Y en el medio de todo el corre-corre me están llamando por FaceTime, gracias a Dios que existen todos esos mecanismos. Pero realmente me va a hacer mucha falta. Es un hombre que vivo investigando, profundizando, escudriñando. Uno tiene que mantenerse en las líneas políticas, manejo de programas de televisión y mucho demás. Hay una encuesta, supuestamente hecha por el gobierno, que esto aparece con un posicionamiento sorprendente. Ya lo de Ramfie, Domínguez Trujillo no es un juego. Esto es una realidad. Y lo que se está viviendo contigo en República Dominicana. Y el deseo y el anhelo del dominicano de ultramar es grande. ¿Tiene información de esta encuesta que te posiciona en el mercado electoral como punta de lanza, Ramfie? Bueno, hay que, mira, hay tantas encuestas que han salido y yo digo que yo ni tan siquiera me llevo de las encuestas porque se han convertido en una herramienta de promoción, más allá de una herramienta de trabajo. Y nosotros hemos hecho nuestras encuestas también. Porque sabemos bien que vamos ahí, estamos ahí. La semana pasada nos pusieron en tercer lugar en una encuesta muy ahí con el candidato Luis Abinader. Sí. Pero nosotros estamos bien, yo estoy contento. Mira, nosotros estamos cambiando la forma de hacer política. Incluso, si me lo permites, quisiera invitar a todo el público que nos ve, que nos siga directamente, que abramos o que podamos abrir una línea de comunicación directa. Nosotros creamos un WhatsApp, que es el 849-225-2424. Ese es mi WhatsApp. Vamos a repetirlo. 849-849-225-2424. Repetimos, 849-225-2424. Vamos a hacer un WhatsApp que tiene contacto directo con Ramfi y Domínguez. Conmigo. Y ahí la gente, ahí me escriben, yo les contesto, les mando videos. Nos mantenemos retroalimentándolos a ellos y ellos retroalimentándome a mí para hacer una política diferente donde me pueden hacer sugerencias y decirme, mira Ramfi, ven aquí a Gualey, ven aquí a Guachupita, ven aquí. Ayer estuvimos en San Rafael de Yuma que tenía mucha gente escribiéndome. Ven a San Rafael de Yuma que queremos. Bueno, fuimos allá a una zona pesquera, arrocera y demás por allá en la Altagracia. Fue maravilloso. Y esa forma de tener ese contacto con la gente, sí les hace sentir que son partícipes en los procesos electorales. Y eso es lo que nos toca hacer. Dentro de este conversatorio en Pégate y Gana con el Pachá. De aquí para allá con el Pachá hemos sostenido con Ramfi y Domínguez Trujillo hablar de sus niñas, de su soltería, hablar del caso que se dio en la Junta Central Electoral que es falso, que el hombre va. Hemos tratado diferentes temas y de qué manera. Ramfi, hay un video que da testimonio de tú siendo niño cuando visitaba a tu familia a España y sentía la impotencia de mí de no poder venir a la República Dominicana. Mira, eso es algo que a mí de verdad que me conmueve mucho, Pachá, porque la gente no entiende la magnitud de la frustración que uno siente cuando se siente ser de un país, cuando toda la formación que le dan es de dominicano y tú eres dominicano y comemos arroyo y habichuela y bailamos merengue y toda esa serie de cosas que nos identifican como cultura y como país. Y después cuando tú dices yo quiero ir, te dicen no, pero no podemos ir, no podemos entrar a la República Dominicana porque hay un impedimento de entrar. Yo siempre quise entrar a mi país y siempre añoraba conocer su geografía, su gente. La gente iba de Santo Domingo allá a Miami y nos visitaba y yo decía, pero cuéntame cómo es, cómo son las calles, cómo son las playas, cómo... Muy frustrante, pero recuerdo ir a España que íbamos a ver a mi abuela y me llenaba de orgullo ver, cuando veía ahí por el ventanal grande de Barajas, el avión de Dominicana de Aviación, con su cola, con todos sus colores, con esa bandera tricolor y yo iba corriendo hacia la ventana del aeropuerto para ver el avión y mis padres me llamaban, Rafito, ven para qué, qué es lo que tú haces muchachito. Y yo le decía, espérate mami, papi, yo lo que quiero ver es el avión despegar. Y cuando veía el avión despegar yo siempre decía, mira, ese avión va para mi país y yo sé que algún día yo voy a poder ir. Y esas son unas de las memorias de mi juventud que me conmueven muchísimo y por eso soy tan agradecido de verdad de tener esta oportunidad de luchar por un mejor país y de recibir tanto calor y tanto cariño de mi gente. Pero fue, es duro, es duro, es duro cuando uno está desterrado y ahora me siento que estoy en mi casa. Amén. Gracias Ramfi, gracias a todo el equipo por darme la oportunidad de compartir contigo esta amistad que me ha brindado, le doy un buen tiempo a esta parte y tanta gente en mi entorno que te quiere, te respeta, te admira y espero verte muy pronto en vivo en los estudios de Pegatigada con el Pachá, para que te goce de esa locura. Así va a ser. Con mano dura vamos a resolver todos los problemas del país, que Dios me lo bendiga a todos. Vamos a ver el video que yo me lo he robado para que la gente pueda verlo. Bendiciones. Bien, esa lo lograste un mamá. Yo me acuerdo cuando yo era chiquito, que viajamos mucho a ver a mi abuela allá a España y cuando llegábamos al aeropuerto de Barajas, el sentimiento que me producía cuando yo veía el avión Dominicana de aviación, con la bandera dominicana en la cola y los colores a todo lo largo del avión. Y uno de chiquitico que ve esas cosas y dice, bueno, sé mucho de República Dominicana, todo el mundo me habla de lo lindo que es, de lo hermoso que es, y uno no puede viajar. Pero al ver el avión me conmovía mucho porque entonces yo decía que ese mismo avión iba a República Dominicana. Y ahí los padres me buscaban, Ramfito, ven para acá, ¿qué tú haces? Y yo le decía, denme cinco minutos, papi, mami, que yo lo único que quiero ver es el avión despegando. Y cuando despegaba el avión, que yo lo veía ya entrando, escondiéndose por las nubes, yo decía, ese avión va para la República Dominicana. Y yo sé que algún día yo voy a poder ir también. Sí, es duro. Por eso soy tan agradecido de poder volver a mi país ahora, a vivir, a hacer vida normal, a formar parte de todos los dominicanos que estamos luchando por una patria mejor.